Por favor, reciba con todo ese cariño al apóstol Billy Unser Bendito El Señor le bendice esta tarde Amo, gracias a Dios por esta tarde, ¿cuánto dicen amén? Dele palmas al Señor por eso entonces Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Verso Uno, dos, tres, cuatro Vuelvo a mi hogar A tierra santa A mi mansión Yo volveré Uno, dos, tres, cuatro Vuelvo a mi hogar A tierra santa A mi mansión Yo volveré Y junto a ángeles Les cantaré ¿Tú? Andes un trono No me gozaré Daré alabanzas ¿A quién? Al Rey que reina en Jerusalén Y junto a ángeles cantaré Ande en su trono yo me mostraré Daré alabanzas al Rey que vive Al Rey que reina en Jerusalén ¡Aleluya! Uno, dos, cuatro Dos ¿Puede aplaudir con nosotros? Intro, toda la banda Uno, dos, tres, cuatro ¡Aleluya! Uno, dos, cuatro ¡Vuelvo a mi hogar a tierra santa a mi mansión yo volveré! Y junto a ángeles cantaré Ande en su trono yo me gozaré Daré alabanzas al Rey que vive Al Rey que reina en Guatemala Y junto a ángeles cantaré ¡Aleluya! 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 Y junto a ángeles cantaré Uno, dos, tres, cuatro Pósate en el hija de Sion Pues ha venido sobre ti Y él te ha vestido con manto de amor Pósate en el hija de Sion Pósate en el hija de Sion Pues ha venido sobre ti Y él te ha vestido con manto de amor Pósate en el hija de Sion ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Pósate en el hija de Sion Pues ha venido sobre ti Y él te ha vestido con manto de amor Pósate en el hija de Sion Pósate en el hija de Sion Pues ha venido sobre ti Y él te ha vestido con manto de amor Pósate en el hija de Sion ¡Aleluya! 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 Aleluya Aleluya ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos vinieron a gozarse esta tarde aquí? ¿Cuántos saben que Cristo vive? Aleluya